¿Qué es más rico que las rajas de chile poblano? Rajas de chile poblano con cacique crema mexicana. Porque está hecha con una receta familiar de más de 40 años. Su sabor es único y perfecto para tus recetas tradicionales y postres favoritos. Por eso, cacique es el mero mero.